De otro lado, en un basurero y dormitorio de habitantes de calle estaba convertido un espacio en el centro de Bucaramanga. Hoy este espacio está recuperado con una inversión cercana a los 1.400 millones de pesos. En las próximas semanas se pondrá al servicio de la comunidad este renovado espacio público ubicado en el corazón de la ciudad, en la calle 37, número 1237. La inversión de este proyecto es cercana a los 1.435 millones de pesos. Lo que hicimos fue remover todas las estructuras que habían inicialmente, como eran pisos y demás, y se hizo una renovación y se hizo como un mejoramiento de todo lo que había en jardinería y estructura. Este parque cuenta con un espejo de agua, la puente que va a quedar funcional, los edecanes que se ven atrás, la cafetería y las plazoletas donde vienen a interactuar las personas. Algo muy representativo de este lugar y que da honor a su nombre son los bustos de los personajes que siempre acompañaron al libertador Simón Bolívar, como Andrés Ibarra, Belford Hilton Wilson, Daniel Florencio Oleri, Guillermo Ferguson, entre otros. Muy bueno porque estaba muy descuidado y me alegro porque es para la ciudad una cosa muy, para que veamos, cambie el centro así, cambie, o sea, se ve más moderno y todo, más bonito. Ya no era un lugar olvidado, pasaba uno y veía un patio ahí, de por sí no se veía nada agradable, ahora se ve mejor, claro, claro. Me parece muy bueno que esos espacios culturales se recuperen, pero en especial que a la ciudadanía sea la que se invite a conocer, porque a la vez pues se va viendo en qué se está invirtiendo lo que es el capital del impuesto, lo que hace la contribución del ciudadano. La empresa CFD, ingeniería SAS, ganadora del proceso de contratación en donde participaron 41 proponentes, fue la encargada de ejecutar estas obras.